Amigos de Zeta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal Platense contra River, hoy tenemos el partido por la punta del campeonato Vamos a estar jugando contra el puntero, también está San Lorenzo ahí, nosotros Estamos a dos puntos, tenemos que ganar para quedar potencialmente primeros Hay que ver que pasa con San Lorenzo, pero va a ser un partido trascendental En caso de ganar, lo pasamos a River mínimo y después veremos si quedamos puntero o no Después tendremos partidos con Estudiantes y con Huracán, chicos El único cambio para este partido, o dos cambios mejor dicho, Farías Por Adán Ruiz cansado y también va a estar jugando Mancilla por Sinisterra Es el otro cambio, así que vamos con todo, dale, dale, va, va, va Un River que va con todos los titulares, no guarda nada A ver cómo nos va, bueno arranca el partido chicos, vamos Mancilla centro, ahí está, no, ya arrancamos con la primera, no Era un golazo, era un golazo en la primera nomás Se lo perdió la bandina, buena magra de Mancilla Se lo perdió la bandina solo, 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 solo Centro por Sinisterra, un error en la salida de River la manda a guardar Mancilla, vamos Para que todos cantemos Error en la salida creo que fue Lecanda, el pibe que está jugando defensor, bien Armani Le quedó a Mancilla, le rompe el arco Mancilla, obviamente estaba totalmente solo el arco ¿Qué está? Lecanda puede ser uno de los pibes ahí, a ver Ah, claro, con razón, pero qué hace, por qué no está Pinola, Pinola del banco, Paulo Díaz en el banco ¿Qué es esto? Está bien, hay que apostar a los pibes, pero es una parte importante del campeonato Señor River, guarda con Fontana, bien tapado, excelente Uy, la contra ya, no, ¿a quién? No, era la contra, no, 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 qué macana nos mandamos Hice la diagonal, no me la hizo Lamberti, que se vaya por favor, se viene Carrascal Arriba, bien, salimos, salimos, ay Dios, es que a veces no me toma la diagonal Ay, señor River, golazo Le quedó el rebote a Fontana, Paradella, ¿quién fue? Paradella Lástima, gol de Paradella Bueno, apareció José Defendimos, sacamos de cabeza, pase hacia afuera Tirado en el centro La sacamos bien, pero le quedó a Paradella y bueno, bombazo igual 1 a 1 Mancilla, a ver acá, tirame el centro, ahí está Armani, saca Armani, bueno, estaba bien parado Bien igual, bien igual, vale esta jugada Al corner Vamos a plátense, eh Algo en este centro Bájala Ay, no, 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 es que, ah, no quedó unos ahí, pensé que quedaron unos ahí Bueno, me sirve, centrazo Uh, la quise bajar hacia atrás, me quedó el botón apretado al revés Bueno, segundo tiempo, 1 a 1 contra River No está mal Gol de Mancilla Apareció Paradella también Juego mejor, eh, tuvimos más llegadas, pero bueno, hay que hacer los goles Bueno chicos, ahí corre para River, liquidamos los cambios Un segundo tiempo muy, pero muy duro Igualmente, alguna más puede quedar A ver si sacamos esta, ¿va a jugar en corto o no? Le tapé todos los pases posibles Va a jugar el centro largo Guarda con este igual Arriba No, no, le quedó el rebote, qué mala suerte Qué mala suerte, le queda el rebote, le canta Le canta, me hace el gol, yo no lo puedo creer Le queda el rebote Qué mala suerte, eh Va, fue casi que un paso, rebotó Y fue un choque ahí Chocaron entre los dos, no lo puedo creer Quizás Mendy Sí, Terra, pasará al medio A ver, Agan No, que saca Armani al ángulo Que saca Armani al ángulo Que saca Armani Bueno, me la juego en ataque, eh Total Perdido por perdido Perder por un gol más o un gol menos Me da exactamente lo mismo No sé si no voy a dar que lo acabasear No, no fue Estuvo al borde de ir, eh A ver con esta Arriba Dale No, le queda Nah, pero ves que no ligamos Ves que no ligamos A ellos le quedan los rebotes Y a mí no Es increíble Vamos por acá Ay, no vamos a poder Bueno, se termina el partido, chicos Bueno, queda una más No termines Lo termina Opa Era para el otro pase Bueno Victoria de River Me lamento, eh Era un duelo clave No le pudimos ganar a River, chicos ¿Qué va a ser? El segundo tiempo me costó mucho, eh Cuando le quedó en River No le pude entrar Tuve dos remates Pero bueno Partimos No queda otra Vamos a levantar cabeza Conte, estudiantes ¿Cómo salió San Lorenzo? ¿San Lorenzo empato? Ah, pero nos saca cinco River, eh Me lamento Era un partido muy clave Estamos en la cancha de estudiantes Vamos a jugar, chicos Dale Contra el pincha Vamos, vamos, vamos A levantar cabeza, dale Perdimos con River Ya quedó atrás No podemos cambiar eso Hay que ganar ahora, dale Se metió Sinisterra Sinisterra Era bueno, era bueno Sinisterra Era un bombazo lindo de Sinisterra Era un bombazo hermoso Falta, 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 falta Vamos, vamos Bueno 36 minutos Después de la de Balazza Sinisterra Perdón, no tuvimos ninguna Y acá con Alan Tenemos la chance Es muy importante esta A ver, tiro libre ¿Cuántos metros? 23 Vamos Alan Me quedé corto Me quedé corto Falta un toquecito Opa Ah Me quedé corto No me puedo quedar corto ahí Bueno, segundo tiempo Chicos No ha pasado nada Un par de remates De Platense Estudiantes no llegó Hay que hacer el gol Hay que sacarse la mufa Del partido anterior Dale, dale Fue buena Sí, la bondina Qué mala suerte que tengo Chicos O sea, hago todo bien Toda la jugada En la última Se me va a penitas larga Y no podemos hacer el gol Bueno, 5-28 Confío igual Confío en este partido Ahí se ven estudiantes Gracias Abag Gracias, gracias, gracias Bueno, hacemos 3 cambios Farías, acosta la cancha Uh, me está costando el pincha Qué trancoso sos, pincha Sinisterra Puede ser la última Ah, llegaba Rangel Dale por afuera Sinisterra Arriba Rangel Que me saca arriba No, lo que me sacó el arquero Lo que me sacó el arquero No lo puedo creer No lo puedo creer Lo que me sacó el arquero Opa Se equivocó Tiró al centro Dale Falta, falta, falta Nah, qué me saca el arquero En la última Qué me saca el arquero En la última No lo puedo creer Bueno, la última de partido Metí a Pugliese Debut de Pugliese Faltando Nada 30 segundos Complicado Tiene que ser para un diestro esto Acosta Es la última Así que me la juego en ataque ¿Y qué inventamos acá? Es la pregunta Arriba Dale, rebote No, no nos queda una Se termina el partido, chicos No puedo ser, ¿eh? 0 a 0 por estudiantes La tuve en la última Otro partido complicado Y me parece que se fuma el campeonato, chicos Se fuma la chance del campeonato No podemos ganar Llegamos bastante Colombo la figura Pero no podemos conseguir los 3 puntos River seguramente ganó Y bueno, se nos escapa Ya 7 puntos Creo que quedan 4 en juego Complicado Pero bueno, vamos a jugar con Huracán Veremos qué pasa Por ahí si ganamos River pierde alguna chance Pero bueno Se empieza a complicar Vamos de local, chicos Último partido A ver si podemos ganar Dale Contra Huracán Hay que ganar Querrido el pierda Y quedamos a 4 Vamos, vamos Vamos que se puede Rangel Buen remate de Rangel No pudo ser Controla al arquero Es buena está Pereira Díaz Uy, lo que sacó el arquero Trae de Pereira Díaz Vamos, tiene que entrar Basta, arqueritos Basta de sacarme todo Siempre la misma historia Cialan Ruiz No llega Alan Ruiz Siempre los arqueros Todos me sacan Todo Chikuru Chikuru No, ya temeado Por un rinoceronte Un elefante blanco Y un tiranosaurio Rex Joana para Sinisterra Dale Sinisterra Pero no puede No puedo creer Lo que están ligando Le pega Rebota en el pecho A Sinisterra Y le queda al arquero O sea Lo que están ligando Hoy mis rivales Es una locura Bueno, falta Ganar gol de Huracán Ahora Se viene Garro Y no se, mira Bien, menos mal Bueno, segundo tiempo Por favor Quiero el gol Por favor Lo necesito Bueno, casi gol de Huracán Están ligando de una manera Hoy, pero vamos, vamos Hay que hacer el gol Basta Tierra Ángel Nah, basta de atajar Basta de atajar Todo Van a sacar los arqueritos Todo, todo, todo Tierra Ángel No, no ligar Chicos No ligar No tengo otra palabra No ligar Es la opción Opa Che colombiano Ni esa nos queda Ni esa, ni esa nos queda Bueno Otro empate, chicos Y ahora sí le decimos Chau, chau, bebés Al campeonato Me parece Qué bárbaro Hoy fue el día Bueno Veníamos de un día de golazos Hoy tenía que ser el día de no ligar Era obvio, ¿no? A ver si nos queda uno más Allá De la costa Y no, 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 no El pase a nadie O sea, no, no Hoy no es el ligo, chicos Qué va a ser A veces pasa eso Bueno Nos despedimos del campeonato Me parece 0 a 0 2, 0 a 0 La verdad que Flojo, ¿eh? Flojo También que También nos sacaron bastante A ver, 8 remates Y 4 me sacó el arquero Perdón a la figura Me lamento, ¿eh? Porque estuvo muy cerquita Pero bueno Fue muy cuesta arriba al final, ¿eh? Vamos a quedar ahí Cuarto, quinto Seguramente Que no está mal No vamos a meter directamente El Libertadores Pero Quería pelear el campeonato Bueno Creo que ya terminó, ¿eh? Nos quedan 3 fechas Son 9 puntos en juego Así que Parece que 3 fechas nos quedan, ¿no? Ni lo voy a jugar Ya Ya está 1 Ah, no 2 fechas nos quedan Así que ya está Lo salto Directamente O sea, la chance era ganar acá Pero igualmente River sigue ganando Así que ya Ya está Bueno, vamos a meter los Libertadores Que es importante En este final de campeonato Y vamos a ver Qué nos toca en el próximo En la próxima temporada La próxima temporada Va a ser la última Voy a jugar solamente 3 temporadas En el caso de clasificar a octavos De Libertadores Solamente jugaremos A partir de octavos Así que clasifico ahí Hasta donde lleguemos Pero bueno Van a ser 3 temporadas solamente No tuvo mucho apoyo Así que Seguramente vamos a cambiar de equipo Después de jugar con Platense No sé si ya saldrá pronto El tema de la Primera Nacional Cuando termine con Platense En caso de que no salga Voy a hacerle a Master con Racing Que es uno del equipo Que me queda pendiente también Así que me gustaría jugar con Racing Y ya después Bueno Cuando salga la Primera Nacional Tenemos muchísimas cosas para hacer Así que nada chicos Lo dejamos por acá Quedamos Terceros creo Cuartos O sea Clasificamos directamente Libertadores Eso es muy importante Vamos a ver Cómo quedó la tabla de goleadores Está bueno Es un dato importante Quedamos terceros bien Bueno Terrible campeonato Nada que decir Vamos a mirar la tabla de goleadores Y lo dejamos por acá A ver Clasificación en goles Quedó para ir a Díaz Con 6 Romero 16 Impresionante Pizera tuvo 5 Ok Tuvo bastante bien Y en asistencias No tuvimos un para ir a Díaz Si eran Ruiz Los únicos Ok Bueno Chicos Ya en el próximo capítulo Avanzaré de temporada Veremos si tenemos a alguien más Dependiendo la plata que tengamos Y ya jugaremos la última temporada Con Platense Buscando El sueño de Libertadores A ver hasta dónde podemos llegar Pero bueno Estamos bien Ganamos una copa argentina Creo que fue Fueron dos muy buenas temporadas Y la tercera puede ser aún mejor Así que chicos Lo dejamos por acá Como siempre Un like caso amigos Nos vemos en el próximo video